¡Sterio Blades! ¡Maria-mat-a-le-na, Mat-a-le-na! ¡Maria-mat-a-le-na, Mat-a-le-na! María Magdalena, Magdalena. María Magdalena, una maladía, es un olor fresco de pianquería, es hacer el amor con alegría y andar via. María Magdalena, es una bugía, es una estrella que vive en magía, vende agua de mar y compañía, y porta via. Me gusta prender el sol en un lugar, vende el que el pecho te va, incasinare el tuyo cuore, se mi va. María Magdalena, me gusta un poco de la tuya strada, y puede disparar, porque la Magdalena te cerca en mí. María Magdalena, es una poesía, copre con la sabbia la nostalgia, roba la miña barca y corre via, lascia la scia. María Magdalena, María Magdalena, Saldonarse a tutti con fantasía, mi fa sospirare di gelosía, María María. Místerio Rey. María Magdalena, 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 La magdalena, la magdalena, la magdalena. La magdalena, la magdalena, la magdalena. La magdalena, la magdalena, la magdalena. La magdalena, la magdalena, la magdalena.